Tratando de seguir mi camino, cada uno tiene su destino Yo soy fino, se te comportan fino Si es mentira, juro que lo asesino Ellos saben que están en el bloque Mi demonio tú no los invoques Mente fría, no pierdo el enfoque Si no puedo, pues no lo provoques Me tiro cuando tú 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 sangrarás como pie Te bajamos a la actitud y lo subimos a YouTube Entramos a tu casa, es una amenaza En la calle tú eres nenaza Por bocón no sé lo que te pasa Fuck tú muerto si fuck tu raza Voy tranquilo, el más callado te llena de tiros Shh, shh, todo va a sigilo Ningún mal victim, yo lo vigilo Ninguno de ellos son OG Así que en Sony no corren nada Se van a asustar y van a gritar si caigo con la manada Sabemos que todo es un papel Sabemos de sobra que todo es fachada Me acaban de abrir una investigación Porque lo hice si la cara está pa' todo de Cali Cali te es jugador caro Mbappé desde aquí arriba Luce bello, soy tu padre Mi bebé buscando dinero, salta a ventana Casi dos metros como lebrón En la red te la pasa tirando Aparenta que eres un macón Te embalas como a un atleta siempre que te viene follón Si me la haces no vale perdón Si me la haces no vale perdón 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 No vale perdón